Las autoridades creen que el hombre que quedó atrapado en el ataque caníbal de otro hombre en una carretera de Miami, pudo haber estado drogado con uso de baño de sal. Drogarse con baños de sal es una tendencia cada vez mayor entre aquellos que buscan drogarse con los productos para el hogar que no son necesariamente ilegales. Vende bajo varios nombres, el producto aromaterapia está destinado a ser utilizado para un baño terapéutico, pero cuando se inhala o se inyecta el producto puede convertirse en una droga muy peligrosa. Resultado de drogarse en un baño de sal es similar a la de psicosis de la cocaína, que se menciona anteriormente en conexión con el crimen espeluznante. El ataque caníbal ocurrió el sábado, a las dos pasado el meridiano fuera de una carretera en Miami, Florida. La policía mató Rudy Eugene de 31 años de edad, le dispararon varias veces después de que él seguía mutilando la cara de su víctima. El hombre, él era como un zombi, escurría la sangre de su boca, fue intenso, dijo Larry Vega, un motociclista que viajaba cerca y fue testigo del incidente, dijo a los periodistas. Nunca pensé que iba a ver a alguien comerse a otra persona. Fue realmente horrible. La víctima de Rudy Eugene, que se cree ser un hombre sin hogar homeless, se encontraba en el hospital recuperándose el lunes en estado crítico. Testigos dijeron que el rostro del hombre quedó apenas reconocible. De acuerdo con Nora de Volkow, MD, director del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, un baño de sal contiene diversas sustancias químicas parecidas a las anfetaminas, tales como metilenedioxipirovaleronecomamefedrona y pirovalerona, y se administran típicamente por vía oral, por inhalación, o por inyección, con los peores resultados aparentemente asociada con la administración resoplido o intravenosa. Ya se huyen estaba gruñendo como un animal que se tragó pedazos de carne antes de que los policías dieran el disparo inicial, de acuerdo con The New York Daily News. Tras el disparo inicial, el sospechoso continuó masticando los oídos del hombre, la nariz y las mejillas. Jacek incluso trató de arrancar y devorar sus ojos, antes de que los policías dispararon varios tiros más. Eugene fue asesinado en el lugar, los médicos y los clínicos en los centros de toxicología de Estados Unidos han indicado que la ingestión o inhalación de sales de baño de los que contienen estimulantes sintéticos pueden causar dolores de pecho, aumento de la presión arterial, aumento del ritmo del corazón, agitación, alucinaciones, paranoia extrema y alucinaciones, dijo Volkow. Las sustancias químicas actúan en el cerebro como las drogas estimulantes, de hecho, a veces se promociona como sustitutos de la cocaína, por lo que presentan un alto potencial de abuso y la adicción.